Hola chicos de La Junta, me encuentro acá con uno de los grandes iconos de la escena latina urbana de los últimos tiempos, Viano Tiano, ¿cómo estás? Super bien, una de las grandes iconas full, super bien, super bien aquí, bajándola después de tanto esfuerzo, después de tanta energía, después de conectar con tanta gente, que es algo bien poderoso, pero super rica. Bueno, supe que te pegaste el show en el escenario, que bajaste a cantar con tu público, que incluso besaste un fan. Besé a una fan, sí, bueno, besé a dos personas, besé a una fan, que me pidió un beso cuando estaba cantándole frente, preciosísima mami, de verdad que eres un espectáculo, Dios se tomó su tiempito contigo. Y luego subí a un fanático full que estaba dándomela toda, se sabía todas mis canciones y como que de momento me lo dejaron subir y pues la gente empezó, eso lo pidió el público, eso no fue que salió de mí, pero bueno, un poquito salió de mí. O sea, el público lo pidió y yo consentí. Y nos besamos. ¿Por qué no? ¿Cómo sentiste la energía del público? Estaba todo muy prendido. Sí, por eso pienso que como que incluso me llegaron a pedir eso, ¿sabes? Como que no es común que, eso no pasa en todos los shows, que te piden que te beses con gente. Y siento que es que había mucha energía de la comunidad queera, había una presencia súper increíble de la comunidad LGBTQIA+, muchas mujeres y sobre todo creo que ese público, ¿no? Que es mucho más receptivo a mi arte, a lo que yo hago, pues conecta con mi energía y fue algo bien rico, como que es una energía que no te puedo describir, como que una euforia, el poder controlar a toda esa gente es rico. Claro, porque tu música también es muy política. Sí, es política, pero pienso que también como que la vida es política, es inescapable. Bueno, y hablando de eso, bueno, tú vienes de PR, un lugar que culturalmente es muy distinto respecto a Chile. ¿Tú sientes alguna diferencia respecto a la recepción de tu propuesta, sobre todo en el activismo entre Chile y Puerto Rico, por ejemplo? Fíjate, esa es una muy buena pregunta, me gusta. Creo que no necesariamente, pero pienso que también porque la mayor parte de mi público es de la comunidad queer, ¿no? O son mujeres. Entonces, pues, qué sé yo, como que hay unas concepciones que ya no se tienen en la cabeza y eso es lo que yo vi aquí, con lo que pude como que conectar más. Pero en realidad me ha encantado. Yo sé que Chile también ha incurrido mucho en el reggaetón y que está haciendo reggaetón súper sólido. Y me funciona, o sea, me parece a veces curioso porque me ha pasado que he escuchado artistas chilenos y pienso que son puertorriqueños porque se parecen mucho a la jerga que utilizan en sus canciones. Y eso me da un poquito de gracia, pero realmente, o sea, hacen buen reggaetón, no se les puede decir, ¿no? Y hablando de eso, Chile igual tiene una escena musical queer muy consolidada. ¿Por casualidad has escuchado a alguien o has conocido algún exponente? Fíjate, en realidad no me atrevería a decir nombres porque son de otro país, pero he escuchado algunos nombres en Latinoamérica. Este, pero ¿cuál? Sugiéreme alguno. Por ejemplo, está DJ Liz que tiene un público bastante queer, que ellos no necesariamente son queer, pero tienen, digamos, una escena a Katumami, a Krila, por ejemplo, que es como de un floporecido, hay un mico, etc. ¡Qué cool! Eso suena súper interesante. Tengo que meterme más. En realidad es mi primera vez en Chile, así que hay muchísimo que no sé. Me encanta, me parece un país precioso, tienen un país bellísimo desde que llegué. Lo primero que vi fue una montaña y yo quedé como que tonta, pero al final estuve mirando como cinco minutos y yo, pero Dios mío, si es una montaña nada más. Pero me impresionó mucho, tienen un país muy bello y la gente también muy cálida y muy amorosa. ¿Qué es lo que más te ha impresionado de acá? De Chile, wow. En realidad va a sonar medio loco, pero la planificación urbana, como que puede ser que haya sido, que me tienen en la zona, tú sabes, linda, porque eso pasa también, los países todos tienen sus zonas bonitas y sus zonas no tan bonitas, o por irnos más al clasismo, sus zonas de gente de chavo y sus zonas de gente, pues, de menos dinero, pero realmente puede ser porque me esté quedando en el área, tú sabes, de riquitillo, pero en realidad la planificación urbana me parece súper bonita. Puede ser que llegue un sábado también, pero la ciudad me parecía súper calmada y eso como que no... Desde donde yo vengo es todo caos, todo el tiempo, tapones, gritería y como que había una paz. Bueno, fuiste, de hecho, la primera persona trans en entrar al top 50 de Spotify. ¿Qué mensaje crees que entrega ese logro? Pues mira, yo creo que realmente hay muchos mensajes que se pueden derivar de ese logro en particular, pero yo pienso que no es un logro mío solamente, yo pienso que es un logro colectivo porque mucha gente tuvo que gestar un montón de trabajo globalmente, no solamente en mi país, en todo el mundo para, creo que, empujar a nuestra generación hacia un punto en donde pudiéramos entender y a dejar de tolerar ciertas cosas, alzar la voz hacia el feminismo, pero bien contundentemente, no que no se haya hecho en otras generaciones, reconozco que hay gente de generaciones pasadas que siempre han estado clares y les agradezco por ello, pero pues yo soy parte de esta generación y es en esta que me he podido destacar y pienso que, pues sí, hay un conjunto de un montón de logros que vienen detrás de ese logro, un montón de mujeres que alzaron la voz de alguna manera u otra y que dieron paso a que yo esté aquí. Bueno, para cerrar, quisiera que me contaras un poco de lo que se viene con tu carrera. Hola, ahora supe que te vas de gira a Estados Unidos, ¿qué más nos puedes contar para finalizar? Mira, sí, me voy de gira, le voy a pertenecer a la carretera, aquí un par de tiempos, me voy de gira por Estados Unidos, me voy de gira por Europa, Latinoamérica también, tengo algunas fechas en algunos lugares ya pautadas, así que viene mucho trabajo, pero más que nada mucha música, yo estoy muy enfocada como que en crearme, ¿entiendes? Es como que encerrarme y como que perderme en la producción. Muchas gracias. Creo que sí, gracias a ti. Y disfruta lo que queda en el país. Gracias. Gracias.